Un brujo que es doctor, mi amor, le pide llorar Y él dijo, guamujo, te voy a aconsejar, p'abord Al brujo confesé tus rejendidos Al brujo confesé tu llobo Hitler Y él dijo, guamujo, te voy a aconsejar, p'abord Hoy, 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 tú decías, ven, pero jamás decías, cuando Te reías de mi pobre corazón Y tú, hoy, que he cruzado los siete mares preguntando Y el grudo Me dio la solución Me dio el brujo Hoy me dijo, cómo hacer Me dio el brujo Hoy me dijo, voz calaica Y Sputnikard, sal de flores Y son de ti, en favor de Tú decías, ven, pero jamás decías, cuando Te reías de mi pobre corazón Tuve que cruzar los siete mares preguntando Y el brujo al fin me dio la solución Y amigo el brujo Hoy me elijo, cómo hacer Y amigo el brujo Hoy me elijo, cómo hablar Yo toble y sal y sal y teslo Juan, favor de No, 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 no